Durante una gira de trabajo, el alcalde de Tuxpan, Michoacán, Jesús Mora González, y el expresidente municipal Santiago Blanco Nateras entregaron equipos de cómputo a dos escuelas de nivel preescolar y a diferentes oficinas del gobierno municipal. Mora González dijo que la entrega se da gracias al apoyo del expresidente municipal Santiago Blanco Nateras, con quien acudió para solicitarle el material para renovar y dotar de los equipos de cómputo a las oficinas municipales, así como entregar el equipo a dos instituciones educativas que no contaban con este dispositivo para beneficio de los alumnos. El edil de Tuxpan mencionó que su administración pasa por una etapa en la que se necesita el apoyo y respaldo de los ciudadanos para sacar adelante al municipio y darle viabilidad a la administración pública. Además señaló que han estado implementando un plan de austeridad que va a permitir tener ahorros a mediano plazo y están decididos a hacerlo porque tienen claridad en lo que están haciendo y la responsabilidad y el reto de sacar adelante al municipio. Por su parte, Santiago Blanco Nateras dijo que el camino que le toca caminar a Tuxpan es un camino difícil puesto que como autoridades tienen de manera inmediata el reto de recuperar la credibilidad en la presidencia.